Quiero que te amo Desde el momento que te vi yo supe que eras para mi No entiendo lo que tu me hiciste Será su pelo o su boca La manera que se toca o la forma que se viste En el amor yo te acompaño Que parezca extraño Contigo se pasan los días, se pasan los años Así que déjate llevar Que el tiempo está pa' disfrutarlo Dale, vente aquí, vamos a jugar Nena, no te preocupes, no me vas a aprovechar Quiero que seas mía Solamente mía Quiero ser el dueño de tu corazón Dale, vente aquí, vamos a jugar Nena, no te preocupes, no me vas a aprovechar Quiero que seas mía Solamente mía Quiero ser el dueño de tu corazón Me encanta la manera que encajan su labio con los míos Me calentaste el corazón que lo tenía frío Me ablandaste el sentimiento porque en mi mente no confío Y recuerdo la primera vez, no lo olvido No me tengan con nada de esto Lo único que pienso es probar sus labios y sentir sus besos Por ti doy la vuelta al mundo, con la misma me regreso De mi mente estoy un poco iluso, pero de mi corazón yo sigo ileso Estoy enamorado de ti, eso lo confieso No sale mi cabeza porque solo en ti yo pienso Reconocu en persona porque te he visto en mis sueños Déjame darte un cariñito Para darte un beso bien bonito Sé que no soy romántico Pero con lo demás yo no compito Vente aquí, vamos a jugar Nena, no te preocupes, no me vas a aprovechar Quiero que seas mía Solamente mía Quiero ser el dueño de tu corazón Vente aquí, vamos a jugar Nena, no te preocupes, no me vas a aprovechar Nena, no te preocupes, no me vas a aprovechar Quiero que seas mía Solamente mía Quiero ser el dueño de tu corazón Déjame darte un cariñito Para darte un beso bien bonito Sé que no soy romántico Pero con lo demás yo no compito Vente aquí, vamos a jugar Nena, no te preocupes, no me vas a aprovechar Quiero que seas mía Solamente mía Quiero ser el dueño de tu corazón Vente aquí, vamos a jugar Nena, no te preocupes, no me vas a aprovechar Quiero que seas mía Solamente mía Solamente mía Quiero ser el dueño de tu corazón James Lance Quiero ser el dueño de tu corazón Los duros, los duros, ¿viste, papá? Vente aquí, vamos a jugar Nena, no te preocupes, no me vas a aprovechar Quiero que seas mía Solamente mía Quiero ser el dueño de tu corazón De la venta aquí, vamos a jugar No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes